Bueno, pues aquí estamos en la quinta prueba de Redo Tech Nos invitamos a Venom en la catedral Para eliminar al Venom, el simbiote, sabemos que tenemos que generar ciertas frecuencias de sonido Y coinciden con una canción muy famosa, ¿vale? Que vamos a conectar a la placa para hacer la prueba, ¿vale? Nos conectamos a la placa y en la aplicación tenemos cuatro notas Podríamos haberla puesto todas, pero bueno, vamos a complicar excesivamente la nota La prueba decimos y tenemos aquí la placa Tenemos un zumbador, el zumbador va a sonar según lo que yo lo mande de móvil Entonces las canciones Y si está bien hecha la canción y le damos a enviar Aparece Venom, el cual hemos destruido Y ya estaría la prueba pasada, ¿vale? Ya nos queda una sola Hasta ahora